¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Acá estamos con lo que es ya Tomb Raider Underworld. Estamos en lo que es el sur de México todavía y todavía nos falta, ya que tenemos 28 tesoros y tenemos que llegar a los 50. Recomendación acá, guardar la partida, ya que se pone difícil. Se pone muy complejo al final. La idea es alinear esto, el calendario maya. ¡Suscríbete al canal! La idea es que estas tres puntas que están acá queden en dirección al frente y vamos con la siguiente ahí y como ven ya dejé la moto lo que es en un lugar en específico para avanzar de inmediato porque hay que ir con rapidez a lo que es avanzar la tumba de Sibalba y ahora con suma rapidez siempre se te recomienda guardar el juego acá y ahora hay que avanzar sumamente rápido a ingresar a lo que es la tumba ah Yo dejé la moto acá Y hemos entrado a lo que es la tumba de Chibalba Jeroglíficos mayas El lugar del miedo No hay duda de que es Chibalba La tierra maya de los muertos Es así La tierra maya de los muertos Hemos entrado ya Y eso era Simplemente es un tip Para que la lleguemos con rapidez Y dejemos la moto en un lugar en específico Para avanzar rápido Y ahora nos vemos en esta guía Tren, todo un rato La subiré Nos vemos muchachos, que estén bien Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!